Es parte de un proceso que iniciamos hace dos años como Estado Municipal y los cartoneros, cartoneras del movimiento de trabajadores excluidos que implica un trabajo de muchas secretarías de la gestión municipal, la Secretaría de Control, la Agencia de Hábitat, la Secretaría de Integración y Economía Social en pos de una serie de ejes de trabajo cotidianos en clave de reconocer demandas y pedidos del sector de cartoneros. Entonces, nosotros y nosotros armamos una mesa de trabajo que uno de esos ejes de la mesa de trabajo implicó el acompañamiento en un registro municipal de cartoneros, cartoneras y el acompañamiento a sacar las licencias de conducir y charlas de formación y entrega también de cascos para cada uno y una de los cartoneros que vienen siendo parte del proceso. Hoy es la segunda instancia de entrega, llegamos más o menos 60, 65 acompañamientos personalizados con licencia y charlas y con entrega de cascos para cada uno de los cartoneros. Pertenezco a la cooperativa Reciclando Nuestro Sueño. Bueno, hoy estamos acá con un grupo de compañeros que tuvimos la oportunidad de que ellos se puedan hacer el carnet de conducir para poder trabajar y ir a su trabajo también con sus vehículos sin tener ningún problema con la policía. Bueno, hoy se le hizo una charla vial y se le entregó los cascos a los compañeros cartoneros de la rama del MTE y de movimientos de los merenderos, cuadrillas de género y de los liberados. Es un gran avance, sí, es un gran avance porque después de tantos años de lucha y de nosotros venir peleando para que se nos reconozcan nuestros derechos, que hoy nuestros compañeros, o sea, no están todos, pero es una gran parte de los que recibieron el carnet de conducir ya puedan andar con sus vehículos bien. Es un gran avance y una alegría enorme para nosotros también.